Shalom, shalom, mamá, familia, bendiciones, y bienvenidos a la liya número 4 de la lectura especial de Yom Teruah de esta semana. Hoy vamos a estar continuando Génesis capítulo 21, verso 13 al 17, y después vamos a ir a Mateo capítulo 24, verso 29 al 36. Comencemos. Pero yo también haré una nación del hijo de la esclava, puesto que él también es tu cera. Abraham se levantó temprano en la mañana, tomó un pan y un odre de agua y los dio a gar, y puso al muchacho sobre su hombro y entonces la despidió. Después de salir, anduvo errante por el desierto alrededor de Beersheba. Cuando se había acabado el agua del odre, ella dejó al muchacho debajo de un arbusto de abeto, y fue y se sentó, mirando hacia el otro lado, como a un tiro de arco de él, porque ella dijo, no puedo soportar ver a mi hijo morir. Así que ella se sentó allí, mirando hacia el otro lado, y el muchacho lloró a gran voz y sollozó. Elohim oyó la voz del muchacho desde el lugar donde él estaba. Y el malaj de Elohim llamó a Hagar desde el cielo y le dijo, ¿Qué te pasa, Hagar? No tengas temor, porque Elohim ha oído la voz del muchacho desde el lugar donde él está. Muy bien, mis amados, ahora vamos a Mateo capítulo 24, verso 29 al 36. Pero inmediatamente después de la tribulación de estos tiempos, el sol se escurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del firmamento y los poderes en el cielo se estremecerán. Después la señal del Ben-Hadam aparecerá en el firmamento. Todas las tribus de la tierra llorarán y ellos verán al Ben-Hadam viniendo en las nubes del cielo con tremendo poder y gloria, y enviará a sus malajim con un gran shofar, y reunirá a su pueblo escogido de los cuatro vientos, de un extremo al otro del cielo. Ahora, dejen que el árbol de higos les enseñe esta lección. Cuando sus ramas comiencen a brotar y las hojas aparezcan, ustedes saben que el verano está cerca. De la misma forma, cuando vean todas estas cosas, tienen que saber que el momento está cerca a la puerta. Sí, en verdad les digo, esta gente seguramente no morirá antes que todas estas cosas pasen. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero cuando vendrá ese día y hora, nadie sabe, ni los malajim del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Bueno, mis amados, este es el final de la lectura de la Liyá número 4 de la lectura especial de Yom Teruah. Recuerde de suscribirse a nuestro canal de Radio Génesis 128, y déjeme recordarle que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom, bendiciones.